En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un café espiritual para compartir. Hoy estamos en un tiempo hermoso, el tiempo del Adviento, que hace que cada pensamiento, que cada mirada ya se refleje en búsqueda de aquel que nos ha venido y nos ha amado, Jesús. Hemos empezado seguramente a desempolvar aquellas cajas que dice el árbol, las luces, aquí están los camellos, aquí está cada figura del pesebre. Pues hablamos de la lealtad. Cada día tenemos una gran oportunidad para hacerles fiel a aquellos que nos han amado, nuestros padres, a nuestro querido Dios amado, en Jesús, en el Espíritu que siempre nos anima y en ese Padre que nunca nos abandona. Todos los días en nuestra vida tenemos que empezar a generar cambios y esos cambios se dan cuando la Iglesia Católica siempre ha estado ahí para dirigir nuestro pensamiento, nuestro orar, nuestra vida. Pidámosle al Espíritu Santo para que cada momento, cada historia del ser humano se vea reflejada en Cristo. Hemos vivido una experiencia maravillosa y es aquella del encuentro con el hermano, con aquel que nos necesita. Sabemos que a veces no es fácil y que tenemos que luchar. Sin embargo, no se te olvide que Jesús va a venir a tu encuentro y espera que aquí y acá esté vacío para que ellos puedan ingresar. Ahora, empecemos a respirar profundo y a soltar todas aquellas situaciones que embadurnan nuestra vida de tristezas, problemas. Busquemos un guía espiritual, un sacerdote que nos apoye y que siempre esté de la mano con Dios. Que Dios bendiga a cada uno de sus familiares, pero en especial a usted que me está viendo, le guarde y le proteja en este tiempo también de la Inmaculada Concepción. Que Dios lo guarde y lo proteja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te bendiga.